¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a otro video de Acción Más, esta es de Padre de Familia, temporada 20, pero la disfruten, sigamos, y antes recordar que por políticas de YouTube aparecerá a mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas del canal, ahora sí, ¡andando! Un abogado de familia Es hora de cenar, familia ¿Saben qué sí me antoja? Langosta Tu langosta de hoy es un dinti de una lata demasiado abollada para que las personas se arriesguen ¿Y qué significa dinti? ¿Es un adjetivo o un sujeto? ¿O una contracción? Como, vaya, en verdad arruinó esa comida, dinti, digo, dinti más, ¿qué tal dinti menos, verdad? Todo esto es oro puro Yo abro, tal vez es mandibulín Ustedes no recuerdan a mandibulín, pero su padre tiene muchas ganas de conocer a mandibulín ¡Ya llegó! ¡Mi hamaca llegó! ¡Ejo! ¡Trajiste energía ruidosa al comedor! ¿Por qué compraste una hamaca, Peter? Bueno, el año 2020 fue un año terrible para la cervecería Corona Así que tuvieron que vender todas las hamacas de sus comerciales Y tener una hamaca que salió en la televisión siempre ha sido mi tercer sueño más grande El primero es... Conocer a mandibulín Bien, saben sobre mandibulín Y el segundo sueño es ser un árbitro de la NFL Fue buena, buena, la patada fue buena Uy, no... Uy, güey... Qué montón, querido... Pite no procura ni por hacer ejercicio, se pone esta faja La vida en hamaca es la mejor vida, Chris Tocarás la puerta del vecino y tendrás una conversación medianamente incómoda Me rindo La alveja ebria Tiene que ser delicado por nada, ¿no? Se pone mal humor, es muy sensible Peter, no podemos empezar hasta que tú lo hagas Lo siento, amigos Es solo que estoy muy molesto con mi vecino ¿Cuál es el problema? Tiene un rociador que se vuelve loco regando mi propiedad No sé qué hacer con ello Espera a que cierre este libro de leyes y lo regrese al librero ¿Te lastimaste en un accidente? Pues eso espero Soy Brick Baker Mi mamá no cría un ingeniero Y estoy aquí para conseguirte dinero ¡Esa fue una rima! Mi especialidad es la ley contractual y el patear los traseros por ti ¿Y la legitimación? ¿Tropezaste y te caíste? ¿Te mordió un perro? ¿Usaste talco de bebé en tu vagina, maldita loca? Si no lo has hecho, comienza a hacerlo Brick Baker te conseguirá dinero ¿Necesitas justicia fresca y horneada? Llama a Baker ¡Dije que no iba a usarlo! Tal vez debas contratar a ese abogado para ese problema que tienes Oye, gran idea, Cleveland Adoro el martillo de los jueces Se llama más o... Ahora, 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 ahora Porque este es un comercial regional Va a terminar medio segundo antes Pero recuerden llamar al 2-2 Más Bueno, al menos alcanzó a ver el número, ¿no? Pero ese abogado se ve que es muy trammullero Oficina jurídica de Brick Baker Señor Griffin, he revisado su demanda y creo que tiene un excelente caso Es genial Ahora, 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 ¿puedo decirle algo en confidencia? Tengo el disco en vivo del cuarteto de Art Blakely del 57 Muy bien, puedo ver que vine con el abogado correcto Ahora, 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 debo archivar un caso Sí, esto va a funcionar, quiero contratarte ¡Excelente! Redactaré tu expediente Nombre, Peter Griffin Equipo de la WNBA favorito ¡Qué extraña pregunta! Pondré Dallas Wings Dirección de hogar Espera, ¿31 de la calle Spooner? Sí, a un lado de la calle Forker En Cotterly States ¿Es un problema? Ah, no No hay problema Yo me encargo, Peter Griffin Cuando vayamos al juzgado, estaré ahí contigo Como lo dije en mi comercial de cable local Con Brick a tu lado, tú puedes ¡MASH! Pero esta propaganda de que es Wicked MASH Eso que es del gobierno Porque está mostrando, creo, que esos helicópteros parecen Parecen de noticias, ¿no? Los helicópteros esos Gracias por ayudarme a encontrar un puesto de langostas en Instagram, Stewie Sí, solo desearía que no tuviéramos que venir a esta estúpida costera aburguetada Este lugar era mucho mejor cuando apestaba y nunca veníamos aquí Bueno, aquí está el puesto de langostas Oigan, amigos Se metieron en la fila Empieza allá atrás ¿Qué? ¡Uy! ¡No! Lo único que yo quería era una langosta decente ¿Sabes qué, Brian? Están justo ahí para pescarlas Vayamos justo a la fuente ¿Qué estás sugiriendo, Stewie? Qué romántico el Stewie Ya se ve lo que para dónde va a gozar ¿Qué? ¿Que consigamos un bote pesquero y seamos pescadores? ¿Qué? ¿Tan rápido? Sí ¡Muchado! ¡Muchado! Oye, Peter, ¿dónde está el demandado? ¿Y dónde está Brick? Lamento llegar tarde Defendí a estos pastelillos acusados de hacer daño Ah, ley de agravio Como sea, será mejor que empecemos ¿Qué? El tipo como que se dedica a quitarle dinero a las corporaciones, ¿no? Ayudar a los clientes, ¿no? A los consumidores Te paraste allá Se supone que estés aquí demandando a mi vecino Ah, Peter Oye, no, con malicia, pero sí En que son cosas que sean legales, ¿eh? Yo soy tu vecino ¿Tú eres mi vecino? ¿Tú eres el demandado? ¿Y yo soy el dibujante del juzgado? Muestro la evidencia Dibujé algo gracioso Ahora sí perdió Juzgado Te contrato para demandar a mi vecino ¿Y tú no me dices que eres mi vecino? Eso es poco ético ¡Wow! Tal vez no estudié Derecho en Harvard Y no sé si sepas quién sí estudió Derecho en Harvard No lo sé Pero yo no estudié Derecho en Harvard Solo para que mi integridad se cuestionara Pero dijiste que serías mi abogado ¿Lo hice, Peter? Piénsalo Quiero que trates de recordarlo bien Peter, pudimos divertirnos Pero yo me morí Yo ya no quiero tener que recordar más Caballeros El jurado está esperando Señoría, tiene que entender Yo pensé que tenía un abogado Pero ahora... Muy bien Otorgaré un aplazamiento Y asentaré en el registro Que es una gallina Espere ¿Qué? Es un procedimiento de rutina Solo noté que Peter Griffin Quiere correr para esconderse Detrás de su abogado No, no necesito un abogado Yo mismo puedo ser mi propio Brick Baker Pero no tengo un alegato de apertura Pido un recenso de cinco minutos Ay, ay, y eso... Alegato de apertura ¿Dónde sacan esos términos, eh? Y eso en el estudio Derecho Estoy preocupado por Peter Yo digo que Brick Baker va a ganar fácilmente Miren, se reclina con los pies arriba Confiadamente y silbando Él no... No es muy bueno silbando Pero en todo lo demás, sí No puedo creer que estamos haciendo esto Estamos pescando langostas Nuestro estilo de vida desaparece, Brian Estoy... Conseguimos el bote hace 20 minutos Tranquilízate ¿Y cómo conseguimos el bote? Lo intercambié por opioides Con un trabajador de Nueva Inglaterra Adicto a los opioides Ah, bueno, tengo trampas para langostas, redes, pollas, carnada, cuerdas, equipos salvavidas y una radio ¿Y tú qué tienes? Opioides Estoy... Deja de perder el tiempo Dame esos opioides y ve por más opioides Primero déjame ver a Rupert ¿Cómo vas con esa vuelta de escota doble? Muy bien Al parecer dije de medio enganche o algo así No sé por qué lo trajiste No hablemos de eso Se pone celoso cuando tú y yo salimos juntos Pues dile que no tiene nada de qué preocuparse ¿No lo tiene? Juzgado Se pone celoso pero con amistad, ¿no? Porque a veces coge a Rupert como si fuera pareja Pero creo que son mejores amigos, ¿eh? Señor Griffin, ha sido un gran desperdicio de tiempo Me declaro a favor del demandado Efectivo desde el momento en que golpeé mi mazo sin interrupción ¡Espere! Señoría, tenemos evidencia relevante para el caso ¿Quiénes son? ¿Y qué clase de evidencia? Soy un miembro de la comunidad y encontré unos estatutos que prueban que bricó sus aspersores incorrectamente el martes Soy un policía y voy a apagar sospechosamente mi cámara corporal en caso de que pase algo extraño Y yo encontré los mapas de medición originales de guajo que prueban que los rociadores de bric no están en su propiedad ¿Qué? Calle Spooner Bárbaro, ¿eh? El medidor fue perseguido por una abeja, así que las líneas de propiedad están todas sinuosas Ah, por eso la estatua tiene esa forma Horace T. Perry, medidor del pueblo Ah, soy alérgico Bueno, es evidencia suficiente para esta corte de caricatura Me declaro a favor del demandante ¡Lo logramos! Hablando de éxitos, Giggiri G, G, I, T, Y Sí, no hay ninguna D en Giggiri Giggiri Giggiri, Giggiri Tres horas pescando langostas y aún nada No debiste tirar toda mi oxicodon... Ah, las langostas se pascan con una trampa, no sabía, güey Pensaba que era normal con una... Con una de esas cañas de pescares Una en el agua Ahora las langostas están en el fondo reunidas y defraudando al gobierno con sus pensiones de desempleo ¿Ponemos las trampas en otro lugar? ¿Sí? ¿En dónde? No lo sé, tal vez en David Harbour Es esa de la que nadie sabía nada hasta hace tres años y de pronto está de moda Eh, podríamos intentar en Michael Bay Aunque escuché que había sido grosero con Megan Fox ¿Tal vez Roger Waters? George Strait Billy Ocean Ricky Lake River Phoenix ¿Qué tal los chistes oceánicos de celebridades? Bueno, esto ha sido un fraude Sí, Thomas Howell Como sea, los suyos también fueron buenos Es momento de una conmoción de ocho segundos Tengo que hacer una escena sobreactuada en la que maldigo a todos durante una tormenta Atácame con todo, cobarde Tengo grandes sentimientos sobre el clima La tormenta representa mi... Por tu consideración, Steve Griffin, Best Boy, Freak Out Se como... Me pusieron como el tiro a nominación, ¿no? De un premio... ¡Locura! ¡Esto vale la pena por pescado! Buena, buena toma Bueno, Rupert Haz espacio suficiente en la vitrina para un premio Basta ¿Rupert? Ay, pobre Rupert ¡Rupert! ¡No! ¿Cómo se hundió tan rápido? Eh, él, es que puede... Que tenga una cadena de bolas metálicas... Eh, escondidas dentro ¿Qué? ¡Hemos estado mucho tiempo juntos, Brian! ¡Hay que hacer algo para mantener la relación! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Uy, no, Erick! Es que tú, tú, tú ha pasado, eh ¡Oh, oh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Qué tal, compañía? Hola, hermano Wakanda por siempre Ay, no lo sé ¿Qué quieres, Brick? Solo vine a felicitarte Pensé en ser un gran hombre ¿Gran hombre? ¿Has hablado con Lois? Ella no mide desde el punto correcto Así que, sin rencores ¡Sí has estado hablando con Lois! Miren, la moraleja de la historia es esta Al verlos en el juzgado hoy Me di cuenta de algo Tal vez tengo un diplomado en leyes Y un número telefónico con dos ceros Pero, Peter Tú tienes amigos Y nunca nadie va a poder quitártelos Qué extraño habló Y te traje un regalo Cuatro entradas para la matinee de hoy De Surfing Bird Un musical norteamericano Está raro, eh ¡Asombroso! ¡Teatro en vivo! Podríamos ver a los extras de la ley Y el orden en escena Ese Peter que se ilusiona tan rápido No, lo engañan muy fácil Es Peter, eh Muchos empresas de la ley El orden en Surfing Bird Un musical norteamericano Pueden dejar sus celulares Prendidos para esto Las obras en vivo son geniales Espero que hagan una broma Sobre los republicanos Para que podamos reír burlonamente Ustedes están en la primera fila ¡Ah, genial! Pero usted no, señor Su asiento está en la última grada Uy ¿Será que va a planear algo con él? Sí, siga subiendo hasta que vea Tres cadáveres con parcas ¿Qué? Uy, no lo sé Si es lo que estoy pensando Lo separó Los cadáveres Lo separó como para hacerle una maldada O algo así Lo separó de sus amigos Vaya, esto apesta El escenario está tan lejos Que el sonido ni siquiera llega hasta acá Y está siendo retransmitido Por un idiota de Nueva York Ah, dicen que todos han escuchado Sobre el ave Y así sigue por un rato Muy bien, ahora dicen A qué se refiere la palabra Ave Es ave Bueno, mejor tomo una terrible fotografía De lejos Que de seguro no volveré a ver Ah, Cleveland, Joe y Quagmire Se están divirtiendo tanto Ay Ah, no Quiere reemplazar Ah, no Quiere sus mejores amigos Eso es lo que quería Ve a usted Pero que a plantar ¿Comprí? Medio, cree Rayos Ahora suben al escenario A cantar juntos Seguramente no les darán Guitarras eléctricas inflables Ay, les dieron Guitarras eléctricas inflables Vayan, ahora llegan Las primeras reseñas Berta pesta Pero los cuatro de enfrente Son increíbles Es Es como si Brick Baker Estuviera alejando A mis amigos de mí ¿Y qué es esto? ¿Un correo no solicitado De una mamá De la que estoy enamorado? Hola, Peter Soy Judy Estoy pensando en ti Me uní al equipo De inmobiliaria North Start Y si estás pensando En vender tu hogar Ay, qué decepcionante Eso me recuerda A los tipos Que ilusionaban En la pandemia ¿No? Cuando estaban aburridos Las tipas le escribían Era para vender potre O otra cosa Yo pensaba que le escribían Para otra cosa La almeja ebria Gigiri Glencu Oh, nadie me respeta ¿Mandibulín? Ditchi La red social Para tus amigos Que ahora tienen Un mejor amigo Brick Ven a la foto Viejo amigo Ay, qué Y tan rápido Viejo amigo Solía ser mi apodo Hola, Peter Miren quienes Decidieron visitar Oye, ¿por qué tan triste Viejo amigo? Muy bien, suficiente ¿Les gusta pasear con Brick? Bien, yo no los necesito Ustedes son unos traicioneros Como Stabby McBuckerson Cariño Lee Harvey ¿La cena está servida? Bueno, ¿cuándo vas a tomar un descanso? Esa fue una confusión Ese fue Ese fue Lee Harvey Oswald Trabajando desde casa Entonces para que pusieron Esa referencia No es para confundir a uno Cosa que ni por ahí ponen No tiene nada que ver Para Rupert Hay que hacerlo Lo sé, Stewie Pero mira La única oportunidad Es aquí En Phoebe Waller-Fitch Nunca lo alcanzaremos Si cayó en Lin-Manuel Mariana Trench También Harrison Fjord O el suyo El suyo también es bueno Estos dos tienen Cipotes de aventura Los juntos Te meten en unos problemas Ahí está él Ahí Estás un idiota Estás un idiota No saben escribir Eres La gramática No tiene cuidado Uy La gramática No tiene Cuidado Le faltó colocar el punto Y aparte Para que la gramática No tiene Pues cuidado Como que se sorprendió No ponte Todo se hundió Así nada más Rupert se hundió Por siempre En la profundidad Además ¿Sabían que el océano Es un 40% De orina de pez? Todo esto y más En Las Maravillas de West Las Maravillas de West Ahora es que le hacen una película La competencia de Aguamán Pero no sabía que el 40% De los océanos de orina O será falso eso Bien Los 10 mejores senos De las películas De los 90 Dilo Muy bien Maggie Smith Muerte en el Nilo Buenos senos Mala década ¿Quién sigue? ¿Qué rayos está haciendo? Sus amigos Lo cambiaron por Brick Baker Intenta recrear La experiencia de amistad Con nosotros ¿Qué? No Además está resentido Porque Judy la vecina Le envió un correo Pero era por su negocio Inmobiliario Así que Bien Se acabó Olvídenlo Pensé que sería agradable Estar con mi familia Pero es un desastre Como Lee Harvey Oswald Trabajando desde casa Este es el décimo De este mes ¿Qué opina Detective MacBaker? Pusieron otra escena Que no tiene nada que ver Con lo que dijo Ahora se equivocó Sí, este No, parece una La serie sin conexión Probablemente accidentes ¿Qué fue eso? Eso fue Alguien será despedido Eso es lo que fue Se está confundiendo El editor ¿No? De la serie Cada vez que Peter Dice una referencia Le colocan la que no es ¿Qué estás haciendo, Brian? Tenemos que regresar Stewie Se acabó Rupert se hundió muy profundo No podemos llegar hasta él Pero él es mi amigo ¿No podemos dejarlo ahí? No hay otra opción, Stewie Aún si lleva dentro Tu auxilio marital ¿Sabes qué? No me importa lo que hagas Yo iré a salvar a Rupert Bien, sí, inténtalo Regresarás en un minuto Tiempo suficiente Para que yo recuerde El nombre del sujeto De eso que tú haces Muy bien Veamos Tenía tres nombres Ah, Paul Paul, Michael, Scott ¿Thomas? De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Eso sí que sí Da rabia Cuando se te olvida El nombre De un actor O algo así Y tú Me suena Lo tengo en la punta De la lengua Pero no te viene el nombre Bien Intentaré todas las combinaciones De Scott, Michael y Thomas Y lo tendré No, espera Boo Boopee Ruffery Boopee No Boo Boo Bagman Todd Eso que tú haces Con Tom Hanks Y Bagman Todd Sí, sí Muy bien Ya veo el póster Qué alivio Bien Misterio resuelto Realizado Ay, todavía no sube Uy Está bien hondo Uy 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 Pero Uy Así de grande Exageraron Yo me lo imaginaba Más pequeño Ese pez Tremendo Pez tan feo La presión Tremendo No Uy, qué romántica escena, eh. Creo que está tú a tú con la de Titanic, eh. Se fajaron aquí. Se fajaron, eh. Esta es mil veces mejor que la que mostró con la tormenta haciendo malas palabras. Tom Everett Scott. Es lo que estaba adivinando Brian, ¿no? El estúpido Vic y mis estúpidos amigos. Deben hacer cosas aburridas. Esta es la resbaladilla de agua más larga del mundo. Ahora, 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 esperen. Recuerden la regla. Antes de resbalarse en ella, tienen que gritar a quién extrañan ahora. A nadie. Debo recuperar a mis amigos. ¿Qué? La escena donde sacaron el meme de los Simpsons, wey. ¿Qué capítulo será ese de los Simpsons, wey? Donde sacaron el meme este del albusto. Amigos, esperen. ¿Peter? ¿Por qué están conviviendo con Brick? Seguro él es listo y genial, pero él no los conoce como yo. ¿A qué te refieres? Yo sé todo sobre ustedes. Quagmire, te gusta una cerveza de vez en cuando. Y Cleveland, te agrada tomar una después del trabajo. Y tú, Joe, te gusta relajarte con una agradable cerveza fría. Wow, él en verdad nos conoce. ¿Qué les parece? Salgamos de aquí y seamos amigos otra vez. Bueno, todos tienen un factor en común, ¿no? Que les gusta la cerveza. ¿Qué tan fácil es memorizarse eso? Creo que deberían irse con él. ¿Eh? Me divertí con tu equipo, Peter. Pero la verdad es que todo este tiempo solamente hablaban de ti. ¿Lo hacían? ¿Cómo qué? Algo sobre una apuesta de que no vivirías más allá de los 50 años. Amigos. Y que notaron que tenías la mano en tu bolsillo todo el tiempo durante Magic Mike. Solo un amigo lo notaría. También dijeron que no sabes atarte los zapatos. Que solo escondes las agujetas. Lo hago para ganar tiempo. Así que vayan, chicos. Peter es su amigo. Yo solo soy un tipo del vecindario. Está bien. Tienes razón, Brick. Porque si hay algo que hemos aprendido en todos estos años con Peter es... ¿Qué? 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 ¿Qué tiene que ver? ¿Acaso? ¿Qué marca es eso? ¿Mash? No sé a qué se refiere. ¿Qué? 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 Lo que se refiere a los amigos de vuelta, pero creo que tuviste un mal comienzo con nuestro nuevo vecino. Tienes razón, Lois. Me encargaré de eso ahora mismo. ¿Brick? Solo quiero disculparme por cómo empezaron las cosas entre nosotros. Puedo ver que eres un buen sujeto. Y quiero darte la bienvenida al vecindario. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estaba practicando? Y ya el otro vecino se mudó. El otro vecino no sabía esa, ¿no? El vecino no sabía. El otro vecino resultó ser buena gente. No era tan malo, pues. Cualquiera se le quitaran a los amigos. En serio, eh. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, regalame un like. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video, familia. Chao, chao.